Bueno, ya regresamos y ahora vamos a hablar también de una situación pues lamentable, ¿no? Que sucedió este fin de semana en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Japón. Un Gran Premio de Japón accidentado, sobre todo por... bueno, hubo un accidente previo, ahorita la verdad no recuerdo el accidente del piloto. Y justamente cuando estaban haciendo los trabajos para, pues, ayudarnos a este piloto, viene justamente este accidente, otro accidente, pero este sí, sin duda alguna, de, pues, una gravedad importante, ¿no? En donde, bueno, pues, ahora lamentablemente justamente el francés Jules Bianchi, pues, no, pues, está luchando por su vida, ¿no? Vemos la imagen, muy breve, pero pues que habla por sí sola, ¿no? Un hecho lamentable ahí que se vivió este fin de semana ahí en Japón, en la Fórmula 1, en donde, bueno, pues, insisto, ahora Jules Bianchi, pues, prácticamente luchando por su vida, ¿no? Sí, dicen, al parecer, las últimas noticias es que está estable, que está grave, pero con cierta estabilidad. Esperemos que se recupere un accidente, si lo pueden ver, es aparatoso, muy aparatoso el accidente y afortunadamente salió con vida, esperemos que se recupere. Desgraciadamente, pues, son los riesgos que existen en este tipo de competencias. Yo creo que son, la Fórmula 1 empezó por ahí del año 1950 aproximadamente y van 45, 46 muertos en estas competencias de Fórmula 1. Algunos en la competencia, en la carrera y otros en pruebas de calificación. Y es, pues, es algo muy lamentable, las, esperemos que salga adelante este joven francés. Podemos recordar como las más lamentables pérdidas en cuanto a, pues, a pilotos muy exitosos, pues, la de Ayrton Senada Silva. Sí, fue en el 92, ¿no? 94, por ahí más o menos, sí. Y ese es muy lamentable porque, pues, era un ídolo a nivel mundial y no se diga en Brasil, es uno de los ídolos de cualquier deporte que existe en este país sudamericano. Y, pues, la muerte de Ricardo Rodríguez en 1962 en el Autódromo de la Ciudad de México, que en ese entonces, pues, no se llamaba Autódromo Hermano Rodríguez, se llamaba el Autódromo de la Magdalena Michuca, así es como todavía algunas personas le dicen así. Y la muerte de Ricardo Rodríguez, muy joven, en el Gran Premio de México. Él se fue en Fórmula 1, ¿no? En Fórmula 1, sí. Su hermano murió después, pero murió en Alemania y no era en Fórmula 1, era en otra competencia de otra categoría. Pero también Pedro, el otro hermano, el que murió después, también estuvo en la Fórmula 1. Es muy triste, la verdad, una muerte en… En este tipo de… Digamos que es un accidente de trabajo, se puede decir, porque murieron trabajando en lo que hacen. Vamos a escuchar a Misael, que ya pudimos hacer contacto con él. Misael, ¿nos escuchas? ¿Nos puedes dar tu punto de vista justamente después de este accidente de Jules Bianchi? Sí, habla… Precisamente hablando de Pedro Rodríguez, quisiera comentarles de que en el día de su muerte, cuando falleció, él no iba a competir esa carrera. De hecho, su compadre lo convenció de correr esa carrera, porque él iba a descansar precisamente para guardarse en la carrera de Fórmula 1. Su compadre lo convenció de que ándale, para que jales gente aquí y allá. Lo convenció, corrió y lamentablemente falleció Pedro Rodríguez. En un lotus. Sí, déjenme. Ojalá este caso de este piloto que acaba de sufrir en Japón, de Jules Bianchi, sea un caso como el de Alex Sanardi en kart en el 2001, que tuvo un accidente donde perdió las dos piernas, no sé si recuerdan. Sí, 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 justamente. Y que volvió a correr, ¿no? Que volvió a correr y de hecho también compitió en Juegos Paralímpicos y es medallista Paralímpico, él. Ojalá este accidente pueda ser uno que dé más luz como el de Alex Sanardi. Digo, esta situación de Bianchi es más complicada, ¿no? Porque justamente el accidente, la zona más afectada fue la cabeza. Así es. Entonces, ahí pues vendría la complicación. Esperemos que, bueno, pues ojalá, pues esta situación mejore, ¿no? Pero sí, sí, luce complicado el panorama, ¿no? En este momento la situación es estable, dicen los médicos, pero sabemos que, bueno, pues la estabilidad en un accidente de este tipo, pues no... Ahora sí que no es ni bueno ni malo, ¿no? Porque... No es garantía de nada. Exactamente. Pues lo mismo, deseamos que sea un caso que salga adelante, al igual que como tuvo también otro piloto que ya está retirado, Michael Schumacher, en principios de año que tuvo un accidente en esquí y que también tuvo muchos problemas en la cabeza. Ya ves que recuperó la conciencia justo antes del Mundial. Así es. Y bueno, Misa, ya aprovechando que ya estás con nosotros y regresando un poquito al tema del fútbol, porque sabemos que, pues tú quieres dar tu punto de vista ahí en concreto sobre la situación de las chivas. Platícanos. De las chivas, de que, mira, hoy tuve que pagar una apuesta y ando con la playera del Atlas, lamentablemente, con este trafo feo. Y la verdad, ayer se les vio más ganas que de costumbre, se les vio que este Ramón Morales sí cumplió con su cometido de hacer que sus jugadores sientan la camiseta, pero no les alcanzó. No nada más es cuestión de sentir una camiseta, sino también hay que tener una estrategia y una técnica que hay una táctica de juego, cosa que aún sigue sin verse en ese equipo de las chivas. Y la verdad, yo soy de la idea de que ojalá fuera como en la MLS, donde a Vergara le compraron los otros 16, 18 dueños de la liga a su equipo Chivas USA, ojalá acá también se pudiera hacer lo mismo de que los dueños de los demás equipos de León, de la América, le digan, ¿sabes qué? Eres una persona muy conflictiva, te compramos tu equipo y buscamos otro dueño para que crezca la liga mexicana, porque si las chivas están mal, la selección está mal y la liga está mal. No puede hablar Jorge Vergara de un trabajo que se esté haciendo bien. No es posible tantos cambios, es algo que ninguna franquicia de ningún deporte en el mundo puede soportar. Y ahí están los resultados, lo que le está sucediendo a Chivas. Y definitivamente que con la situación de que Chivas tiene que estar integrado por puros jugadores mexicanos, que la verdad pues es un ejemplo para todos y con tantos campeonatos que tiene, yo creo que el trabajo de Fuerzas Básicas, no sé Misael si tú estás enterado, pero yo creo que se está quedando muy corto. Sí, de hecho sí se está quedando corto, de hecho también en Fuerzas Básicas se han cambiado mucho los proyectos y recordamos desde con los holandeses había un proyecto de Fuerzas Básicas, antes con el Güero Real también había un proyecto de Fuerzas Básicas y también se están cortando sus proyectos. Y otra cosa, si recordamos al Cubo Torres lo debutaron muy pronto, era un joven todavía muy verde para ser debutado en primera división y como acababan de vender a Chicharo necesitaban otra estrella mediática, la intentaron hacer con el Cubo y no pudieron. Marco Fabián, mismo caso, intentaron hacer una estrella, pero son estrellas muy jóvenes que todavía no llegan a su tiempo de madurez y por eso fallan. Sí, justamente ahorita que sacas a colación el tema del Cubo Torres, pues justamente esta semana regresa la actividad de la selección mexicana. El Cubo Torres, bueno, pues que retomó el camino allá en Chivas USA, pues ahora llega como uno de los... pues a retomar ese papel de promesa, después de que prácticamente lo había perdido en las Chivas y vienen estos dos partidos ante Honduras y Panamá, en donde también, bueno, pues de resaltar el cambio generacional que se vive, jugadores ahora como el caso de Alfonso González del Atlas, de muy buenas actuaciones en estos últimos partidos. Y otro caso, Javier Güemes de Tijuana, también un medio de contención interesante, que bueno, pues sin duda alguna viene a darle una nueva cara a la selección mexicana. Así es, ojalá este Piojo pueda hacer un buen cambio generacional, que ya hace falta, muchos son ya muy veteranos, Salcido, Márquez, que hay que buscarles recambios. Así es, yo creo que el principal problema de los equipos mexicanos con jugadores mexicanos y de la selección mexicana es la producción de goleadores. Yo creo que es lo más preocupante que tenemos en nuestro país en el fútbol, la calidad de nuestros delanteros, que hay muy buenos y nada más que los extranjeros pues están ocupando todas las plazas. ¿Es difícil ver algún equipo que sus tres delanteros sean mexicanos? Sí, sí. Aparte de Chivas, yo no sé quién más. Históricamente así siempre ha sido, siempre hemos tenido una falla en delanteros. Hemos tenido grandes delanteros como este Burgetti, como este, ay, este, ¿cómo se llama? No, 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 si no fue el nombre, uno de los 50, 60, 70, este... ¿Quién será? Se me fue... Que es igual de malo que el Chicharito, pero... El Chicharito no es malo, que tenga unas fallas espectaculares es otra cosa, pero el Chicharito yo considero que es muy buen jugador y es un jugador muy... Falla las fáciles y mete las dificultades. Sí, así es. A lo que iba a su comparación con Enrique Borja es que los dos son muy heterodoxos, no son muy ortodoxos a la hora de rematar, no son de una técnica muy pulida, sino al contrario, sacan unos recursos increíbles. Sí, pero muy entregados. Eso sí, y eso, son los dos más grandes delanteros desde mi punto de vista. El Chicharito, tan solo a su corta edad, ya es uno de los tres mejores goleadores de la selección. Y sin duda alguna puede acrecentar su registro, no justamente en los siguientes años. Bueno, Misael, pues ya prácticamente estamos llegando al final de Zona de Juego. Te agradecemos mucho tu aportación y nos vemos en las siguientes semanas aquí. Nos estamos viendo, gracias. Gracias, Misael. Y bueno, pues Jorge, para terminar justamente, nada más, un tema muy en concreto, ya se acercan los Juegos Centroamericanos, vienen, hasta ahorita son 16 atletas guanajuatenses, guanajuatenses, los que están confirmados para participar en estos Juegos Centroamericanos. Una competencia que, no además para los guanajuatenses, sino para México, resulta una vitrina importante. ¿Por qué? Porque es el inicio del ciclo olímpico y a partir de aquí, bueno, pues los atletas mexicanos, sobre todo, tienen la oportunidad de ir destacando para llegar a ese sueño, ¿no?, que es llegar a los Juegos Olímpicos. Así es, lo que pasa es que históricamente los Juegos Centroamericanos y del Caribe pues han sido muchas veces la plataforma internacional de muchos atletas para poder trascender. Después siguen Panamericanos, campeonatos mundiales de las diferentes disciplinas y no se diga pues ya los Juegos Olímpicos. Entonces, ojalá que se le diera mucho más importancia a estos Juegos Centroamericanos porque puede ser el comienzo internacionalmente de algunos atletas para triunfar. Claro que sí, para este, ahorita son 16 atletas, los más destacados, por supuesto, Daniel Vargas de Atletismo, Jorge Quiñones de Volleyball quien va a sus terceros Juegos Centroamericanos. Obviamente me estoy refiriendo a los atletas guanajuatenses. Juan Pablo Magallanes y Nacho Prado de Ciclismo, los dos van a estar representando ahí al Estado de Guanajuato. Liliana Ibáñez de Natación y también, por supuesto, Alexis Martínez y Alejandra Zavala en Tiro Deportivo. Son los más destacados, hay otros tantos. Incluso también faltan por ahí hasta 11 atletas de confirmar su participación. La que espera de que sus respectivas federaciones lo hagan. El más destacado, por supuesto, también Héctor Gastón Rodríguez en Fronton, quien fue recientemente campeón mundial en un torneo a nivel universitario y que, bueno, pues ahora va a poder representar a México y, por supuesto, también al Estado de Guanajuato en estos Juegos Centroamericanos. Ya prácticamente están a la vuelta de la esquina el próximo 14 de noviembre. Del 14 al 30 de noviembre son en Veracruz. Y, sobre todo, pues el compromiso, ¿no? Porque los atletas van a estar en casa, ¿no? En su país. Así es. ¿De quiénes consideras que se espera más en estos dos? Pues justamente de los ciclistas se espera bastante, ¿no? Sobre todo en el caso de Nacho Prado, en su categoría, categoría sub-23. Juan Pablo Magallanes es un atleta ya más de un veterano. Por ahí luce complicado que pueda meterse en los primeros lugares, pero, pues sin duda alguna podría dar la sorpresa, por supuesto, Daniel Vargas. Daniel Vargas, que tiene en este año, en 2014, el segundo mejor registro de atletas mexicanos. Tuvo una gran participación en el Maratón Lala. Ahí justamente hizo su registro, ganó el selectivo en Veracruz en mayo pasado. Y, bueno, podría justamente pelear justamente. Sobre todo ahora que no va a tener la, pues, digamos la rivalidad con los keniatas, ¿no? Que sabemos que Daniel Vargas, pues, su pelea es con los keniatas, ¿no? Ahora justamente nada más eran del plano del continente americano. Entonces, por ahí podría venir también una medalla. Y, por supuesto, bueno, pues Liliana Ibañez, que va a estar en ocho pruebas. Sus fuertes 50, 100 y 200 metros. Va a ser de las principales competidoras. Y la que podría destacar, aunque no va a ser su fuerte este torneo, Alejandra Zavala en tiro deportivo. ¿Por qué? Porque ella se está preparando más bien para el campeonato mundial de tiro deportivo. Más bien los centroamericanos van a ser como una especie de entrenamiento para este atleta, ¿no? Sí he escuchado eso yo, que algunos deportistas lo utilizan como entrenamiento. Pero yo creo que se debería de salir en todos los casos por la medalla de oro. Exactamente. Porque, pues, es nuestra zona. Es como lo que sucede en la CONCACAF, que es también la misma zona. O en cualquier campeonato que haya de Centroamérica, de cualquier actividad deportiva. A lo mejor no son los mejores del mundo. Sin embargo, pues, lo primero que hay que hacer es ganar aquí. Claro. Y luego aspirar para ganar en todo el continente o ganar a nivel mundial. Claro, pues, a ver que hay que estar atento de la participación de estos atletas. Insisto, ahorita son 16. Hace cuatro años, en Mayagüez, Puerto Rico, 2010, fueron 24 atletas. Seguramente se superará la participación de los atletas guanajuatenses en estos Juegos Centroamericanos. Y, bueno, estar al pendiente justamente de su participación en suelo veracruzano. Pues, hasta aquí llegamos a la mesa de Zona de Juego. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Gracias. Llegamos también, por supuesto, al final de Zona Franca, la revista de La Una, en su emisión del día de hoy, lunes. Y, bueno, pues, a nombre de Arnaldo Coel y de todos los colaboradores de Zona Franca, le agradecemos su atención y nos vemos el día de mañana martes. Gracias. 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 Gracias.